Amigo mío, unas botas, sí, Roblox da unas botas de su nuevo evento y te enseñaré a cómo conseguirlo. ¿Pero si sabes que te tienes que meter al juego? Sí, pues bueno. Entonces comenzamos con el pie caliente, váyanse a esta parte, cuando estén en esta zona, váyanse por este camino, aguas no se vayan a perder, eh. Se van todo derecho hasta toparse con otros dos caminos, ustedes seguirán bien derecho. Bandas se toparán con esta banca con una zanahoria XD, la agarran y volvemos por donde vinimos, ujum. Se paran aquí en esta esquina con esta casa roja, se irán a la derecha y verán un lago. Así como estoy yo, pónganse ustedes para que no se pierdan, se meten al lago y buscan a esta criatura, se meten en su boca y amigos míos, ya obtendrán el logro y las botas negras que se ven bien re bonito. Bueno chau y tómese mi bendición.